Así que no te sientes productivo, no estás sintiendo que tus días estén contando, no estás sintiéndote como que estás avanzando hacia esos objetivos que tienes o incluso no tienes objetivos y te encuentras perdido. Tranquilo, porque justo es ese tema el que a mí también me inquieta y en este vídeo vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre todos estos temas y las reflexiones que he ido adquiriendo a lo largo de estos días que llevo de cuarentena. En primer lugar me gustaría empezar el vídeo con esta analogía y vamos a imaginaros que somos una tortuga. Imaginaos en esta tortuga que está avanzando y como todos sabéis una tortuga avanza bastante despacio y avanza mucho espacio en mucho tiempo. Es todo lo contrario a lo que es esta sociedad actual, queremos todo en el menor tiempo posible y recorrer el mayor espacio en el menor tiempo posible. Lo cual se abre una duda, que es ¿por qué no tenemos la mentalidad de la tortuga y no tenemos simplemente el propósito de avanzar? Aunque sea unos días lento, otros días más rápido o unos días de una forma y otros días de otra. Esta analogía no es mía, esta analogía se la ha cogido Alberto a la Macro Wizard, que recientemente he hecho una entrevista con él en el podcast, así que si queréis saber más acerca de todo este tipo de reflexiones, este tipo de pensamientos, os dejo el link abajo para que podáis verlo, porque es muy recomendable y justamente hablamos entre él y yo sobre esto, porque sí que es verdad que con el tema del virus, con el tema del confinamiento, estamos pasando más tiempo en casa y esto solo provoca dos cosas y es que tengamos en la cabeza muchas cosas que tenemos que hacer de, wow, tengo que contestar este email, tengo que entrenar, tengo que hacer, debería estudiar, que esa también es muy buena, debería estudiar un poco de la universidad, debería ponerme ya a ordenar mi habitación, debería ponerme ya a comer bien, a coger buenos hábitos, debería, 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 debería. Todo el rato poniendo excusas, todo el rato poniendo ese debería hacer algo, pero no nunca lo pasamos a la realidad, nunca lo pasamos a lo práctico porque no estamos haciendo esas estrategias para ponerlo, no estamos cogiendo esas ideas, apuntarlas en un sitio en físico y decir, vale, esta idea es la que quiero hacer, este es el concepto que quiero hacer o este es el hábito que quiero adquirir, ¿cuándo me pongo en práctica? ¿Qué días voy a hacerlo? Vale, ponle fecha, ponle un día, ponle una hora, actúa ya. Si tú sigues alargando ese pensamiento de quiero hacer esta cosa, quiero implementar este nuevo hábito, se va a quedar en eso, en un pensamiento. ¿Y qué va a provocar indirectamente en ti? Que te sientas que no te cunde, que te sientas antiproductivo totalmente. Y tío, si no te estás sintiendo productivo, está bien, de verdad, no pasa nada, que yo también me siento. Tú puedes pensar viéndome desde fuera de, joder, Sergio, tienes un podcast, estás subiendo más de dos vídeos a la semana en YouTube, estás yendo a una carrera a una universidad, estás entrenando todos los días, ¿cómo lo haces? Estás siendo todos los días ultra productivo. Pero, chicos, de verdad que no, que simplemente lo único que he hecho ha sido adquirir una serie de hábitos que me hacen automatizar las acciones, y sobre todo la toma de decisiones que es lo más difícil, me hace tenerla al día, constante, y que no me cueste nada decir, vale, me voy a poner a entrenar, vale, me cambio esta ropa y me voy a entrenar, vale, me voy a poner a grabar este vídeo, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, son las 8 y puedo decir, vale, voy a ponerme un par de dios en YouTube y luego ya ceno. No, no, sé que tengo una hora y sé que no iba a hacer nada absolutamente en esta hora, así que puedo grabarme este vídeo porque sé que hay mucha gente ahí detrás de esta cámara que está esperando este vídeo, que necesita este vídeo, que al menos le va a motivar, le va a inspirar o le va a ayudar en alguna manera. Entonces, que eso es a lo que me refiero, a que tienes que cambiar el paradigma de la toma de decisiones, es muy importante, porque sobre todo lo que nos pasa muchas veces es que caemos en la redundancia de pensar, pensar y pensar en todo lo que tienes que hacer, pero nunca os ponéis manos a la obra. Y qué diferencia hay entre tú y yo, que simplemente lo único que hago yo es, tengo esas ideas de las cosas que tengo que hacer, las pongo en un papel, las visualizo, tengo muy claro lo que tengo que hacer en cada cosa y una vez ya lo disgrego todos esos grandes objetivos, como por ejemplo puede ser sacar el curso de la universidad, vale, digo, tengo que estas asignaturas, tengo que estudiar esta asignatura, todo esto de cada una de ellas, vale, pues qué me toca estudiar ahora, qué me toca hacer ahora, qué ejercicio me toca hacer, ir hasta el mínimo detalle de cuál es el siguiente paso para avanzar. Y volviendo a esa tortuga, cuál es el siguiente centímetro que tengo que recorrer, aunque me cueste 15 minutos ese centímetro, ¿entendéis? Ahí es cuando es la mentalidad tortuga, en que avanzar, hay muchas formas de avanzar, puedes avanzar un kilómetro en un día o puedes avanzar un metro en una semana. ¿Es una peor que otra? No, porque siempre es avanzar, siempre estás progresando, que es lo importante. Y todas esas actividades que te digo que yo me apunto, que las que veo cuál es el siguiente paso para avanzar, me lo pongo en un papel, digo, vale, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a convertir esto en realidad? ¿Cómo voy a convertir este pensamiento en una realidad que me voy a poner a hacerla ahora? Aunque me dé mucha pereza. Entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a ir al calendario y voy a decir, ¿qué día de la semana voy a hacer esto? ¿Mañana? Perfecto. Pues mañana a las 6, porque me lo he puesto a esa hora, va a ser el momento en el cual lo haga. Personalmente, os recomiendo que lo hagáis al primero de la mañana. Las actividades que más pereza os den, hacerlo lo primero por la mañana. ¿Por qué? Porque no vais a tener mucho tiempo para decir, ¡buah, es que yo he hecho muchas cosas hoy, es que ya estoy cansado, es que bla, 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 bla. No. Cuando empecéis el día estéis llenos de energía. Entonces, desayunad algo o incluso no desayunéis y ponedos a hacer esa tarea. Porque cuanto antes la tengáis hecha, vais a sentir una liberación y una descarga de estrés brutal. Y es algo que os recomiendo bastante. Y es algo que, aunque estéis diciendo esto y parece que yo lo aplique todos los días, hay muchos días que yo no lo aplico y me encantaría poder aplicarlo todos los días. Pero yo sé que se hace con estos pasos. Entonces yo quiero ayudaros a vosotros para poder, para que todos podáis beneficiaros de este concepto. Y que cuando sintéis ser antiproductivos, digáis, vale, ¿por qué me estoy sintiendo antiproductivo? Está mal, de hecho, sentirme antiproductivo. Hay días que a lo mejor tenemos que desonectar un poco. Ahora con el confinamiento no salimos de casa. Es normal que nos sintamos un poco cargados. Pero no cojáis eso de excusa para decir que no debéis hacer cosas. Al final, todo va a depender de tu por qué. Que este es otro punto en el cual quiero hablar en este vídeo. Es muy importante que cuando tengas que hacer algo que te da mucha pereza, encuentres un por qué. Que muchas veces a lo mejor es por eso, por lo que no te sientes productivo. Muchas veces a lo mejor, vamos a poner el ejemplo de que tienes que prepararte un trabajo final de una asignatura y te da mucha pereza buscar esa información. Es un trabajo que no te mola. Entonces, en vez de pensar en lo que tienes que hacer, piensa en por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer. De esta manera, vas a ir directamente al final del problema. Vas a decir, vale, ¿con esto qué consigo? ¿Por qué quiero hacer esto? Hostia, pues me he propuesto este año sacar una media de un 8. Porque esto me va a abrir puertas para esta universidad que quiero ir, para este trabajo que quiero ir. Incluso puedo sacar las notas medias para poder irme de Erasmus, por ejemplo. Coño, pues ya estás luchando por un por qué. Y seguramente cuando hagas ese trabajo lo hagas el triple mejor porque ya sabes que lo estás haciendo por algo. Porque muchas veces lo hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos. Y las hacemos cuanto antes mejor y cuanto menos me ocupe mejor y cuanto más pueda extenderme sin decir absolutamente nada. Pues perfecto. Y se lo mando. Eso es porque no hay por qué. Entonces quiero enlazar un poco todo esto, ¿no? En primer lugar, lo que hemos hablado de la tortuga, que avanzar siempre es avanzar Que habrá días en los cuales no hagas una mierda Que habrá días en los cuales no estés nada motivado Y que no te toque hacer nada absolutamente Y no te apetezca hacer nada Pero da igual, estarás avanzando Al igual que habrá otros días que avances súper rápido Luego, por otro lado, está bien sentirse antiproductivo Está bien no sentirse productivo un día Es normal, hay días que deberías hacer eso Hay, por ejemplo, martes que dices Hostia, un martes debería estar productivo, es mitad de la semana Tal, 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 debería estar a muerte Pues no, hay días que a lo mejor hay martes que no me apetece hacer nada Y estoy súper, simplemente hago deporte Y simplemente, pues a lo mejor, pienso ideas para hacer vídeos Y no hago nada más Hostia, pero al menos, aunque no haya hecho nada Ya estoy avanzando Porque a lo mejor, aunque simplemente haya hecho el objetivo de hacer deporte Ya estoy progresando en mi salud Aunque simplemente haya hecho el objetivo de pensar ideas para vídeos Bueno, pues se ha avanzado un centímetro Y en vez de avanzar 10 metros como suelo avanzar normalmente No pasa absolutamente nada Hay días que son necesarios esos Sobre todo es muy importante el estar contento con calidad de nuestra vida Es muy importante no martirizar No seáis esclavos de vuestros propios pensamientos Que muchas veces os pasáis de duros con vosotros mismos Yo soy el primero Y no debemos de hacer eso Y luego, como tercer punto que os he dicho Es que encontréis un porqué Encontrad un porqué de hacer las cosas El porqué os ponéis a hacer un examen El porqué estáis estudiando un examen El porqué os metéis en una carrera El porqué empezáis un canal de YouTube Y os cuestan 5 horas de hacer cada vídeo Y editarlo y todo Y no ganáis ni un solo euro ¿Por qué? Porque habrá un porqué más allá detrás de todo eso Y fíjate que en eso sí que le dedicas un montón de horas Y sí que le dedicas todo el esfuerzo del mundo Porque te mueve por dentro Porque te ilusiona Ahí está lo importante Simplemente, chicos No quiero alargar mucho este vídeo Quiero que sea conciso Quiero dar esas 3 claves rápidas para vosotros Para que podáis llevároslas con vosotros y aplicarla Y simplemente os diría eso Que no dejéis todos los pensamientos y las ideas volátiles Atrapadlas, estampadlas en un papel Y decir, vale, ¿cuándo voy a hacer realidad esto? ¿Cuándo voy a hacer realidad este trabajo que quiero hacer? ¿O cuándo voy a ponerme a estudiar este examen que debería ponerme a estudiar? ¿Cuándo? Pum, 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 pum Te empiezas a organizar Y ya verás como ese mismo momentum de hacer esas acciones Te va a provocar que quieras seguir haciendo Que quieras estar más motivado para seguir haciendo más cosas Lo verás que es que es inevitable Que eso me pasa a mí y le pasa a todo el mundo con el que hablo Entonces, aterriza esas ideas Avanza, aunque sea muy poco, avanza Todos los días es importante avanzar Y luego, pregúntate el por qué haces eso Y con ese por qué, usalo de gasolina Para decir, vale, estoy haciendo esto por esto Porque me motiva, porque quiero seguir así Porque quiero mejorar, porque quiero tal Úsalo para ello también Porque es muy importante Así que eso, chicos No veáis el confinamiento como un problema Vezlo como un obstáculo Que simplemente os va a dar una oportunidad a conseguir algo En los obstáculos residen las oportunidades Y cuando ahora, por ejemplo, estéis vosotros jodidos Y aburridos y agobiados en esta etapa de cuarentena Que estéis encerrados en casa Yo te digo que como dudas se sienten La gran mayoría de personas que están a tu lado Y de tu colegio Y de tu curso Y de tu edad, etcétera Entonces va a depender de ti Aprovechar esa situación En la cual todos están débiles Para ser fuerte Y empezar a avanzar Empezar a dar esos pasos de tortuga que hablábamos Para luchar por ese objetivo Porque cuanto más aproveches estas oportunidades de ahora Que sí, que entramos en recesión Que sí, que tenemos un confinamiento Y no te lo podemos salir a lo mejor en el próximo mes Que sí, que sí Muchos problemas Pero hay soluciones detrás Hay oportunidades detrás Que yo sé que tú Estás dispuesto a coger Y que tú Estás dispuesto a aprovechar Para poder adelantarte en nuestro objetivo Y avanzar Ya sean 10 pasos En un minuto O sea un metro En un mes Eso es todo chicos Espero que os haya gustado mucho Espero que os haya molado el mensaje Pienso que era útil En estos días de cuarentena Y muchos votos me lo pedíais Si os ha gustado Os agradecería enormemente Que le tiráis like a este vídeo Y si os suscribís al canal Al final estamos creciendo la familia Cada vez más rápido Y me encanta Porque me encantan vuestros mensajes de apoyo Y todo Así que nada chicos No me enreo más Un saludo Os veo en el próximo vídeo Cuidaros No salgáis de casa Y Haced el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal!